Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos acá cosechando Tauri y Tauri, llamamos en otro lado, creo que le llaman. Tarui. Tarui, aján, así le llaman chocho. Y bueno, tenemos que terminar todo esto. No estoy sola, acá también están trabajando. Acompáñanos, acompañanos en este bonito trabajo. No sé qué, ahora vamos a terminar, pero tenemos que terminar hoy. Miren este hermoso paisaje. Miren este hermoso paisaje. Agradecidos con la vida, porque nos pone personas de buen corazón. Y eso, fortalece nuestro destino. Y aquí, la voz angelical del Perú. Con amor y sentimiento, ella es... Y mata rurranqui. Cosechando chocho. A ver, enseñenme cosechar chocho. Con todo el amor de mi corazón, para ti papito, Demetro Romero Gargoyano, en Emamita, Cristina Walancho Gómez. Nos vamos por ocupantes. Miren este hermoso paisaje. 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 Nos sobró tokus. Hemos ancochado y... Y hemos almorzado nuestro tokus. Miren este hermoso paisaje. Miren este hermoso paisaje. Miren este hermoso paisaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás cargando? Dos sacos de chocho. ¡Ah! Acá también. ¡A cómo no! Ya vamo. Ya vamo. Ya vamo. Voy a cargar este Y más leña Ahí está ¿Vas que callamos? ¿Vas que callamos? Ah, almuerzo, papá, llamo. Vamos a ir. Sockipur está yendo. Comen, comen. ¡Oy, arregla! ¡Ya han caído! ¡Levanta, levanta! Cuando no hay burro, tenemos que cargar nosotros. Acá hay pozo. ¡Cuidau! Aquí nosotros enterramos papas. Para que sea. Y ahí sacamos sale rico tocos. Ya, ya está. Los que salen así, los granitos, los vamos a ir separando. ¡Mi lindo paisanito! ¡Cómo te amo, mi amor! ¡Ay, chocuyá! ¡Ay, amo, cuyé, cuyá! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós!